Ríos, ya nos aventamos Esas nuevas subiditas que no las conocían Bueno, no las había hecho yo la segunda A ver Es obstáculo nuevo, quiero verlo Dice Camacho que por ahí es el negocio Que trae un chingo de flex, pero no traigo 40's, primo Es el obstáculo que subió la Toyota El compa Carlos Mejía ¿Se acuerdan que subió y se bajó a su Toyota? Ah, baby, baby Uy, no, 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 espérate, espérate ¿Ya se infló? ¿Ya se está inflando? ¿Qué chico, aquí no está perro, Ariel? ¿Dónde está? Es un rajadón, güey Uy, no manches, güey ¿De dónde lo agarraste? Primos, ya estamos haciendo la comida Aquí puro tocino Choricín Miren, amigos, todo el kit que trae Lalo Una estufa de 3 metros ¡Muy amigos! Ya nos aventamos Esas nuevas subiditas que no las conocían Bueno, no las había hecho yo la segunda El Camacho me dice Que por las lluvias Ahora se puso más chingona La bajadota que hacíamos antes Pues ahora ahí se llega para arriba Así que esa yo nunca la he subido La voy a intentar, ¿cómo no? ¡Cómene! Pero no sé dónde es Es aquí Creo que es aquí la vuelta Entonces ahorita les empiezo a grabar perrillos Eh, no se olviden suscribirse Esa ruta se ha puesto Siniestra Se puso una cerra azul, eh A ver Es obstáculo nuevo Quiero verlo Dice Camacho que por ahí es el negocio Que trae un chingo de flex Pero no traigo 40, primo Está muy quebrador Ese pedo Es lo que yo decía Siguiente por favor Se mira bien, eh Se mira Lo que puedo hacer Pero El problema mío En ese obstáculo Es que cuando yo trepe la llanta izquierda Mi power me va a querer jalar para allá Inmediatamente Porque yo no traigo el PSC Como trae el Camacho Y él sí puede mantener su volante Donde él quiera No lo jala Y a mí se me jala Vamos a intentarlo Si me jala el volante Vamos a abortar Porque Simón Camacho, Camacho Vamos pues Vamos a calarle Como los viejos tiempos Yo sí Vamos a grabar En el XJ Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Este lado de pecho, eh ¿Cuál es que yo con los trepes, güey? Yo no puedo mantener el volante derecho Por eso, por eso Por eso, también el derechito Vamos a acomodar Dale, dale, dale Dale, dale Ya subiste, ya subiste ¿Ya estás arriba? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí va La ve Te dije que siga subiendo Ya borralo Está quebrado, güey ¿Bebo? ¿Pero por qué van a amarrar o qué? ¿Qué va a pasar? ¿Bebo? ¿Puedes explicarnos cómo es ese amarre, güey? ¿O cómo se hace? Para la gente Para la gente que sepa Que le pasa lo mismo ¿O tú, Erick? ¿Cómo va, Erick? Es amarre Nada más agarramos Lo que es la base del track bar Y lo agarramos al chasis Para que no se mueva Ok, a ver Miren Ya está quebrado de ahí, plebes De la base Están haciendo amarres con straps Que van de allá para acá Para acá Porque si te quedas sin track bar Te quedas sin dirección Agarro ya al chasis Ah, miren Está de aquí Pues es una track bar Como unas slingas encontradas, ¿no? Una jala para allá Y una para acá, ¿no? No, no Las dos fueron igual Igual si te aquí eran unos perros Como dice luego Pero ha sido mejor ¿Un strap? ¿Un strap? No, no Con las Perros No, perros Los que usan los traileros Que son cadenas Ok, ok, ok Y ya no importa Nomás es para que lo puedas mover Parado nunca ¿Quién te dijo que lo muevas? No, Manrique también Era para ver nomás Quiere ya a craulear igual Ahorita Vamos a darle No, es para que te veas normal Dale con la light, plebes Y por la rápida Vamos para que te veas más rápido La va a intentar el bebo Dale, dale Y ahorita te regresas Está cómoda Si te regresas Para atrás Dale, dale No, trepala Trepala, trepala, bebo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Qué buena, eh! La rifó, la rifó Para arriba y para abajo ¿El bebo? Está, está Hemos llegado Al obstáculo Ay, está mojado Esto lo va a hacer más difícil Miren Es el obstáculo que subió la Toyota El compa Carlos Mejía ¿Se acuerdan que subió y se bajó a su Toyota? Pues vamos llegando Y ahora hay lodito Así que hay que pisarle Para que suba el buñuelo Como siempre el buñuelo, perros Defendiéndose bien Dan a 30 en frente Dan a 44 es por atrás Lockers, 35 No se ocupa más, primos Para los que dicen que solo es Mamaban Mamaban Ahí viene bajando toda la clicona Qué rico, Fruxy No, pero de repente como que agarra y taca No, pero de repente como que agarra y taca El Iván se va a amarrar Se prepara El muñeco, el muñeco trae las 37 Tú puedes, tú puedes muñeco Tú puedes, dale Saquen de la vuelta y van para que no se cae la estrada Comparrobo Porque es mi gallo Comparrobo, usted puede Levantarle mano y para hacerle su cama La chiquita cura anda hipnotizada No puedes quedarte Tres, tres años la pilota Ahí Espérame, espérame, espérame No, no, no No sientes nada Sí, sí, se mira bien Sí, sí, sí Yo pasé con 10 Matemáticas Ah, perro Tercer intento, compa Romo Vamos Romo, tú puedes Está pantanoso y peligroso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahorita se subió, güey? Primo, lo intentó Lo intentó Don Ray Ahí písele, Ray Písele Otra vez, igualito Bájese, bájese, bájese Ay Ah, cabrón Trae jalon enfrente de Don Ray También ¿Eso es una defensa trasera Enfrente? ¿Sí, ah? Sí Es delantera Pero si la venden ¿Sí? Ah, para cuando lo quieres Jalar corriendo Ah, ok, ok O sea, para como Dolly, pues Es para cuando metes los yates al agua, man Cuando metes los yates al agua, perro Mira, mira, mira Mira, lo que es, güey Lo que es, mire No se baje Dele poquito para atrás Poquito, poquito Aguas y van Ahí traigo plogas Ay, las baje a la verga, güey Ahí mero, ahí mero, ahí mero Ah, está de puro puente Puro puente Pa' atrás o pa' arriba, Ray Pero pa' acá, no, pues Bueno Vaya ¿Tres plogas, bebo? Yo sé ¿Tres plogas? ¿Tres plogas? ¿Plogas? ¿Plogas, Lalo? ¿Traes plogas? ¿Te conché? ¿Plogas? ¿Sí? ¿Se va? ¿Te arre? Pero a 500 pesos, viejo Primo, ¿cómo se punchó por ahí? No, 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 no Oye, güey Oye ¿Dónde que hace? Pues ¿Sabes? Pon una ploga Pon una ploga y luego echa la irma La bota Porque yo hice un lácter de ahí Yo no le pongo Con eso va a cruzar Güey, vale Vale, vale 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 ¡Vámonos! ¡Esto es todo! ¡Mena! ¡Todo Rave! ¡Párate, viejito! Simón, ahí derecho Ahora sí fue flecha Ahora sí fue flecha Sí O paso ¡Ah, cabrón! ¿Nada? No, sí Fue la izquierda, güey Creo que no está girando No, pero tiene que girar, ¿no? Con la doble Uy, aguanta Vuelta para acá ¡Ah, cabrón! A ver la otra ¡No, güey! ¡Nada! ¡A ver, güey! Oye, diría Diego Pregúntale luego ¡Vevo! ¿Qué tiene esta madre? Dile Algo truena, güey Pero no explí ¡Egui, otro no! ¡Como flecha esa madre, güey! ¡Ah, baby! ¡Baby! ¡Eh! ¡Esperado, espérate! ¡Uy, no, no! ¡Esperate, espérate! ¡No le des, no le des! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Qué ardido! Ya subió, oye, perros Ya subió, oye, perros ¡Ahí, güey! ¡Ya subió, oye, perros! ¡Todo así! ¡Ya subió, oye, perros! ¡Ya subió, oye, perros! ¡Ah, ya! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, pa'ca Ahí mero, ahí mero Derechito, derechito ¿Pa'ca es pa'ca? Sí, sí, sí ¡Eh, güey! Me dio un color como a mar Es que hay pescados, güey Mira, es una trucha ahí Me dio un culio Ha sido un culio ahí ¿Eh, qué es el memo? ¿Pa'ca? Va, lálo La primer gladiador A intentar ese obstáculo ¡Uh! ¡A la primera! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, pues? ¿Estaba, perros? ¿Estaba? ¿Y me eres como chéve? Sí, 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 como cinco Eres la primer gladiador En subir este obstáculo Nunca viene a nadie De gladiador Sí, sí, sí Ey, sí es la primer gladiador En subir este obstáculo Nunca había intentado otra Toda la vida El mundo tiene como 300 millones de años Es la primer gladiador que lo hace Nunca había llegado gente con guilleta Qué perro Con Toy Spacer rumbo A los pits Compa Romo, ¿qué pasó? Se rafó la llanta, compa Macizo ¿Pero a qué le pegó? ¿Qué, una ardilla le mordé la llanta o qué? ¿Qué pasó ahí, compa Romo? Por aquí quedó No me acuerdo Agua esquima motos porque No, no tiro en falso A los pits Y no va a dejar, güey Ahí traigo un impacto yo Pero está más morrito Pero no creo que afloje llanta, güey ¿Lo bajo o qué? No sé quién es ¿Lo bajo o qué? ¿Lo bajo o qué? Yo creo que tengo la llave, el lado, güey ¿Ya? ¿Ya? Yo presioné este, hermano A través de mi jeep traigo el milwaukee Pégale, pégale con la pata Pégale con la patada Pégale una patada, güey Ahí tengo un breaker también ¿Te la traigo? ¿Dónde quedó tu...? A través de la clave del jeep ¿Prega el milwaukee? Así, así, ándale, ándale Es mejor con una... ¿Cómo se llama? ¿Un maneral? ¿Un maneral, á? Sí, mano No, el mismo ¡Eh! Mira Esa madre, güey Está ahí un perro se compresaron, güey Es como de guerra ¿Ya se infló? ¿Ya se está inflando? ¿Qué chigatito de esta perro, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un rajadón, güey ¡Uy! ¡No manches, güey! ¿Guacha? ¿De dónde la agarraste? ¿Cómo? ¿Por aquí me vine? ¿La piedra, güey? Güey, la atravesó, güey ¿Mira? ¿La puedo vulcanizar? ¿Vulcanizar? ¿La puedes vulcanizar, güey? ¿La puedes arreglar todavía, güey? La voy a vulcanizar, pero la voy a hacer de extra No, igual la puedo usar, güey La meto para adentro, el putazo No, la vulcanizada es como si la hubiera Ahí está ¿Es de huevos, ese? Sí Controcinado por tan tipo ¡No mames! ¡Ah, perro! ¡Eh, güey! El mismo motos me está sorprendiendo ¡Chizo, güey! ¿Qué quebraste, mamón? ¿El paso atrás? El paso atrás Ok ¿Pero sí puedes caminar, ah? Sí Ok Si no, pues te vas a quedar aquí, güey ¡Oh, perro! ¡Traíse el escorpión en el brazo, güey! ¡Me mamos todos esos escorpión, güey! Dale, dale, Romo Dale, Romo ¡Pásame el... Estaba un día como el Titanic ¿Qué hace diferencial a la perro? ¡No! ¿Ah, es el adaptador o qué? Sí, güey, porque esto es masa grande ¡No! ¿Don Rayto masa grande? Sí, porque era la mía ¿Sí se puede vulcanizar? ¡No, mames! ¡Ah, ya, ya! ¡No, sí se puede! ¡Sí, sí se puede, güey! ¡Sí, levanto un gallo y la mamá de un gallo y la forja! ¡Pero! ¡Sí, Romo, güey! Nada más por andar platicando ¿Qué le pones la llanta, perro? Me estás llevando con engaños Con engaños y mentiras, viejo ¡Que le cale, que le cale! Memo, dile que se espere, güey Que se sube el halo Para que no pierda momento Memo, espérate un poquito, Memo Espérate a que suba él, güey Es un perro siniestro Es que el pedo era subir Es que yo por eso le dije que iba atrás de mí, güey Pero dice, no, estoy hasta el final Digo, no, mames, güey Le dije, adelántate, güey Para que seas el primero ¿No hay entrevista, su madre? No, pero que le cale, güey La Suburban subió, güey Sencilla Sí, güey Pero este güey eso dio sencilla Pero... Ah, lo va a jalar, sí, lo va a jalar Sí, lo va a jalar, sí, lo va a jalar, güey Sí, lo va a jalar Ya está jalarando el winchero Sí, pero el pedo El derrick está armando la maniobra aquí, eh Es que esa madre le tiene que doblar Como si fuera para atrás otra vez No, sí, lo va a dar, güey ¿Sí? ¡Ya, ya! Si no, se lo va a sacar todo, güey Mira, mira, ya, ya ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Esa madre, pues hay un pedo La agarra de chingazas a la gente, güey Pues aquí te pidan tres días La antena tiene... Pues sí, antena 10, güey, sí, güey Sí, pues como 10 millas Si sacas una tele, güey Y saca la del partido Pone la Champions aquí, güey Yo le tocaba aquí buscar la banda de 10, 15 carros Y el otro me ya no escuchaba, güey Sí, güey Sí, sí, sí Lo recomiendo Amazon Prime Pero el pedo de esto Tú escuchas a todos, güey Nadie te escucha a ti, güey Porque nadie la trae Pues sí, güey Sí, güey No, pero es por eso recomendable para todos Ok, ok, ok No es mío, pero gracias Lalo se va a rifar a jalar al Memo Motos Ey, Memo Motos ya como que ya es La creadora de la clica siniestra, ¿no? Sí, sí No, también Y carros y... Sí, el Lalo 4x4 4x4, everything Mira, ya hay... Watcha, güey Ya hay un chingo de rutas que nunca le hemos dado, mira Todo eso, güey Todo eso algún día se da de nosotros Éric Todo lo que toca a la luz Es tuyo Siéntate Al Mariano Nunca debe decir, güey Es para trabajar en el Florido Te daban una hectárea por cabeza de ganado ¿Neta? Por cabeza de... ¿Una vaca o te dan una hectárea? Una hectárea No mames Por eso que han agarrado como 100 pinches vacas Yo siempre me he preguntado, güey ¿Cómo es que la gente se hace creador de tanto terreno, güey? Por eso Por eso, antes Lo malo es... Tienes que registrarlo como si fuese granja ¿Y aparte del predial? Imagínate, el peral de esta madre No es mucho Porque lo registras como si fuese granja Ahora no Migo, de San Felipe, los vatos que agarran toda la playa, güey Dile que no le suelte Que un solo paso, nada más, despacito Dile tú por el radio Un solo paso, despacito Un solo paso, despacito, nada más No te radio No, aquí Y gente, ¿quién tiene que ir por acá antes? Ey, está vengando el halo ¿A quién jaló el romo? ¿Al halo o al giperros? A él ¿A él? Ah, como si nada, el radiador No, jaló el romo El romo a él, ¿no? Ajá, el romo a él ¡Uy, güey! Dale constante, dale constante, Lalo Dale, 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 dale Eh, dile que le ayude el memo, güey Sí Dale, dale, dale Sin parar, sin parar Dale, 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 dale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Es sencillo, ¿no? No, le valía más El, el memo frenando, ¿no? A ver si puede, a ver si es cierto Ah, viene, viene con el puro wind No viene acelerando No, venga Qué hermoso Todos entramos y todos salimos Perra Las chiquitas han juntado mi vida ¿Vienes dormida, Ana? ¿Vienes dormida? Vámonos Eh, Lalo Sí, huevo Te tocó regresarla, ¿no? Sí Te jalo el romo y tú jalaste el momomotos Sí Exacto, exacto, exacto Nos tocó jalar el momomotos, perros ¿Listo? Hemos terminado la ruta, perros Hemos terminado la ruta Ahora toca la, la cocinación Hay que acá Ah, las bichotas Te quiero bebé Se logró Se logró la hazaña, perro Ahora hay que cocinar Espera, ahora vamos a pasar la discada Primos, ya estamos haciendo la comida Y aquí puro tocino Choricín Se está cociendo el Termino medio Merecosel Fuego lento Y verduritas y todo el rollo ¿Eso es la carne y es el puerco? No, ese es el puerco El puerco no es blanco ¿Eso es el puerco? ¿Qué es esto? Res Esos res Puerco es blanco y la carne no No, la carne no ¿Sí? ¿La adobada qué es? Eso parece más carne Esto es carne y eso es puerco ¿Sí? Ok, pues ¿Qué te hace que echar aquel? Dios mío, contigo Les dije que era el puerco Le chiquitajón ¿Pero así mero o qué? Se mira ahí malvada con ese cuchillo Me da miedo Imagínate hacer el romo No, pues es que ya hay que echarle la carne No, no hay que bajarle Ok, ¿cuál es la carne? Esta, esta, esta No, primero el puerco ¿Cuál es la carne? Primero el puerco Es que así, así como está No nos ocupa mucho Charla Echala rica así Es que se va a tardar más en consenso La echan así porque está muy grande Ok, ok, entonces hay que echar ese rico Es que esto está muy pesado Sí Erick, déjalo, dale Dale ¿Qué? Dale que O lo viento todo así No, Erick Deja que le acuerdas un poquito No No, como te digo Yo lo estoy agarrando Ahí está, ahí está, ahí está Ajá, creo que, creo que Uuuu Chiquita como que no puedes Ay, víbora Hazme hasta para allá ya Chiquita como que eres vilenta ¿Qué es vilenta? ¿Es culpa? ¿Es culpa? Si no ayudamos todos ¿Qué más? Eh, las vamos a poner a cortarnos ustedes Ya sé A ver, yo, 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 yo Tengo experiencia con eso A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ya casi lo termino de hacer plebes Ya casi lo termino de hacer No, no No vengas con ese video A querer justificar Los hechos que acaban de pasar Viejo, el hecho que acaban de pasar Es que no pasó por ni un lado, viejo ¿Qué rollo ahí? Viejito Ey, ¿qué copas, Romo? ¿Qué copas? Lo que Lo que ¿Ya se dio cuenta? Ya se dio cuenta ¿Cómo va a ser pirata mis huevo? Wey Si, la neta, si me discutí en varios lugares Sí, sí se le dio Pero te voy a decir algo Si me falta el plus El plus de que Pon que amarre ahí Le falta el mono nomás Le falta el mono Le falta el mono que tenga feria Para comprar el locker, wey Te siento, don Chico ¿Qué? No dale salón a su hija ¿Qué opinas de ruta? Con un chico ¿Qué? ¿Por el de una efectiva de Ra? También, Ra se discutió ¿Ya viste? Y nomás está Ra, trae un locker, wey ¿Qué te dije? Enfrenta ese negocio Pero falta el de atrás Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Mira, yo te voy a decir algo La subida que subí Que todos dijeron No va a subir este, wey ¿Para qué se cala? Esa madre, wey Yo la estaba visualizando desde atrás Dije Es la mía Y sí, wey La pegamos, wey Yo pensé que no le iba a armar A la verga, wey Pero ya vi la Tenía estudiada Porque ya mire Me subieron uno Subieron dos Y la subidita esa De la zanja Si te hubieras pegado Un poquito más para acá Te caíste en el hoyo Y por eso batallaste Yo te pedí eso Yo hice esto Y no caí en ese hoyo Y te piensas eso Eso también, Romo Tienes que ver A los de enfrente Cómo la pasan Para ver Mi hijo Iba detrás de ti, wey No alcanzé a ver a nadie, wey Y tú te andabas volteando No, hombre Gracias La primera La primera Así Vamos a andar a voltear Así No, tú y una chila Allí de atrás, wey Hijo, mándale Saludos al compa Rómulo Porque por esos collos No me volteé, viejo Viejo, bendiciones La neta Primo Arriba culical Puro que le hagan, viejo Dile, puros plebes 4x4, viejo No, y me va a mandar una cal Que me dijo Porque le dije Eh, wey Es que yo no soy de plebes ¿Qué onda, nada? Plebes 4x4, cada vez Ahí estamos pendientes Viejo, bendiciones Baby, ¿cómo te fue en tu ruta hoy? Bélico Súper bien Andamos batallando Con la discada Hombre, wey Dijo como 10 mil palabras La neta que sí Ando batallando más con esto Que con la ruta Como que venga el Andrés Porque mando cosas Que yo no sabía Dijo, mando Mando cereal, mijo Para que le echaran Ya me roquea, ya me roquea Lalo, ¿qué rollo? ¿Cómo se te hizo la rotita? ¿Lo chingazo? No bien, nomás No le pasó nada, eh No le pasó nada ¿Cómo pasa botola esta de plástico? No es nada Uy, el jalón también El jalón Ahí está, ¿no? Parte del show Sí, sí, parte del show, wey No importa más la carrocería Que lo de abajo Lo de abajo nadie lo ve Sí, mon Anaís, ¿es ahí es a tu hombre o no? Sí, siempre lo compro Y Mancini, ¿qué rollo? ¿Cómo te va la ruta? Bien ¿Todo bien? Sí, nomás Sí, todo bien Igual, pocas palabras como Marisela Eric Esplayante Esplayante No, 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 a ver Bueno, pues entramos a la ruta Sí, lo fue bien Ahí vale Eric, dime cómo es Fabián Mándenle un saludo Un saludo Todo bien Saludo Y puso esta cabeza, puso esta Puso esta Puso esta arriba Dijo, te re tocado una Tiene tus bolas ¿Cómo pasa? Sí, pero 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 Sí, yo puedo decir que soy híbrido Este porto del jeep De verdad, se aporta bien Se aporta bien Lalo, la venía cuidando más Tú le diste más infierno Tú le diste más infierno Y yo, Lalo No, tú Tú le diste más No, pero Bien, güey Ojalá le diera ir Ese quiere Los demás que invitaron No, ojalá De hecho Los tenemos que volver a hacer Simón Sí, güey, sí, sí Otra es mi izquierda Pero no voy a ir Que no voy a recular Sí, sí, sí Cuando vengan Aquí pueden llegar Esta era Ya tenemos aquí En corto Es que Le damos un saco de cemento No, no me quejo Arre, arre, arre Arre, arre Que esa sea la cuota De aquí, güey Es saco de cemento Es pinches fiestas de colores No, pinche color cemento Güey Sabera Ahí está la alberca Que muy pronto va a estar lista Aquí en corto Es el clubhouse Está La perra, güey ¿Cómo hacer el grapa Y acampar aquí? Sí, andale Que me gusta Arre, arre, arre Ya está Muchas gracias Copa Parrique ¿Qué rollo, viejito? ¿Qué te pasa el día de hoy? ¿Viejo? No, espérate Le tienes que decir Y barra al chivaldo ese, güey Ey, barra al chivaldo ¿Qué te pasó, güey? Estuvo tranquilo ¿Y el trackboard, viejito? Dile, güey ¿Algún día tiene que para que la llevar? Ey, güey Voy a quitar mi trackbar Pues si la quieres comprar Te la vendo barata Literal, literal, marrito Ya puede decir ¿Has manejado un carro sin trackbar? Chico, lo sé bien Lo manejó Es alguien que los hace bien Barra, barra, barra Vamos a ver Barra, barra, barra Barra, barra, barra Rabia, vamos a ver Ey, ey, ey ¿Alguien mira el espíritu de Fabián por aquí? Y Fabián Féate, féate ¿Qué pasó, primo? Aquí está Fabián, aquí está Fabián Ahí también está Fabián Está Fabián haciendo la comida también Y de repente estamos en unos 15 años Estamos en unos 15 años aquí Y este arroz ya se coció Hermano, no, ni siquiera me tocó Hola, hermano Mías blancas de boda Que fueran de la Tecate, güey De la Coca-Cola, güey Rojas, güey Toma la cebollita Miren nomás, miren nomás Cómo hierve, escúchenlo Esta discada se la aventó a Marisela Le quedó muy hermoso Andrés, saludos a Andrés Andrés, bendiciones para ti, primo Más de que les hubieran saltado a ustedes, eh Si les hubieran dado Oye, güey, si tu morra le hubieran dado al jeep blanco, güey Yo siento que Miren, amigos Todo el kit que trae Lalo, giren Una estufa de 3 metros Todos los utensilios Gas Todavía sale más, güey Ah, ¿sale más todavía? Sí, güey ¿Por qué, o qué? Para lavamanos, o qué Ay, güey Guache Qué perra está Algo elegante Eh, traemos el billetero para las tortillas ¿También es el tortillero, o qué? Baby, es la catadora oficial Así que hoy quiero que se haga un taco Amor, a ver, haz un taquito Sí, sí, sí No, entonces al último Eric, a ver Tu primera impresión, a ver ¿Pero la mordida, viejo? Está picoso, eso sí No, Eric Se quemó, se quemó Primo, pégale la mordida, a ver No, ahorita que se enfríe un poquito A ver, a ver, a ver Yo creo que bebe ese de un taco Porque bebe es la catadora oficial A ver amor, qué rollo Ahí, cómo está Así nomás, cómo va ¿Vieron qué es el queso? ¿Vieron qué es el queso? Deja que se enfríe O soplega, baby Lo bueno que es Deja que se enfríe un poquito A ver ¿Sóplega, amor? Y me truena Tito, me caliente Sabe la mordida Como con fan clutch A ver Tú eres la que lo hiciste Así que quiero ver Que lo pruebas Y tu primera impresión Quiero que me parezca retorza A ver, a ver A ver, amor Para acá, amor Para acá, para acá No tengas miedo Si sube, si sube Dale, dale ¿Está rico? ¿Qué le faltó? Perfecto ¿Sí? Está bueno Si no son los tiones Cálmate, perro ¿Qué rollo? ¿Está bueno? ¿Está bueno? El 100 ¿El 100? ¿Qué rollo, Rafa? ¿Está bueno? Muy rico Es todo Arre, arre Dile nomás, plebes Dile nomás Si te voy a seguir viendo, viejito ¿Viejito? Viejo O se le quita el ámbito O se le tapa un arterio Una de dos O me muero O vuelvo a nacer Como el ave fénix, viejo Pero si terminamos ¿Dónde comenzamos? En el taller Contreras Baby, ¿qué rollo? ¿Ya le vas a meter fierros al carro? ¿O vas a seguir sacando los obstáculos? ¿Qué si ya le vas a meter fierros? De un JK A una Gran Cherokee Las partes salen muy diferentes Los coilovers quedan igual Pero los precios de las partes no ¿Es lo mismo? No Si mi precia se descompone Es más grave Baby ¿Cuándo te vas a comprar Jeep? Ya tengo Jeep ¿Cuál? Ya tengo Jeep Tengo una ZJ Y tengo una Patri Y tengo una WJ Pero de ruta De ruta Sí, sí Porque tú dices que Jeep eran todos Así es que yo ya digo Ok, ¿cuándo vas a rotear pues? Adiós Se pilló, se pilló, se pilló Un pa' Manrique le llevó el apoyo el día de hoy ¿Qué pasó, viejito? Ya quiere cambiar la parte B Yo quiero que el millonario ya rote en su carro, güey Ya, quitas a tu hermano, güey Dile que ya estuvo No, ya no tengo Es el patrón, pues Hay que traerlo No, el patrón No, que quiere manejar el patrón Eric ¿Qué rollo, viejito? ¿Estás mudando de carro? Don Ray, te lo voy a robar Ahora es mío Estoy muy curado Estuvo mi perro Espero Lalo y perros El Sammy se han llevado una impresión A ver, acá está la luz Ahí está la luz Y pues nada, amigos Acabo el video No sé si va a ser una parte o dos partes Porque sigue a abrir un chingo Así que, gracias por el apoyo Los invito a que se suscriban Comenten Dejen un like o un dislike Como quieran Y nos vemos en la próxima ruta Bendiciones 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 I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free